Sergio Mayer revela su sentir al saber que su hijo ya no usará su apellido, ¿está molesto? El joven reveló recientemente que en su nuevo proyecto musical ha optado por no utilizar el nombre y apellido de su padre, Sergio Mayer. Las declaraciones del actor y músico generaron un gran interés y fueron abordadas durante una entrevista en el programa La Mesa Caliente, transmitido por la señal de Telemundo, siendo Sergio Mayer, su padre, quien reaccionó sobre la decisión de su hijo. El ex Garibaldi explicó que la disquera había sugerido utilizar un nombre más corto para evitar confusiones y facilitar la identificación del proyecto musical. El ex participante de la Casa de los Famosos México externó total apoyo a su primogénito y aseguró que está haciendo lo correcto al abrirse paso en la industria. Yo creo que está haciendo lo correcto, porque también hay que reconocer que cargar con el apellido Mayer y además el Sergio Mayer en este momento. Él con su proyecto, nuevo y fresco, creo que está haciendo lo correcto, no hay problema, expresó Sergio Mayer. Hasta ahora Sergio Mayer Mori no ha dado respuesta a su padre, ante el apoyo que le ha dado por retirar su apellido paterno para esta nueva imagen dentro de la industria musical. Como era de esperarse, en redes ya hay comentarios sobre la verdadera causa del cambio. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.